La Asociación de Estudiantes y Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica organizaron del 11 al 14 de agosto la Semana Jurídica Nacional para conmemorar 200 años de enseñanza del derecho en nuestro país con análisis y discusiones en el ámbito penal, constitucional, administrativo y derecho internacional. La Semana Jurídica Nacional es una actividad donde convergen tanto la parte académica como la parte histórica en este sentido nosotros nos hemos encaminado a formar una serie de conferencias un total de 15 conferencias en el Auditorio Brenes Córdoba y conjunto a estas conferencias también tenemos una exposición histórica en la Biblioteca de la Facultad de Derecho también en donde nos ha colaborado el Museo de la UCR también hemos tenido el apoyo del Colegio de Abogados igualmente de la Federación de Estudiantes y es un esfuerzo que conlleva la conmemoración de los 200 años de la enseñanza del derecho en Costa Rica desde 1814 donde empieza esta historia Durante esta Semana Jurídica se discutieron los temas como mala praxis médica la prevención de la tortura, nuevas tendencias del derecho al consumidor nombramiento y remoción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros más que nada han sido conferencias de todo tipo de temas, bueno de actualidad, de derecho penal, derecho privado, derecho administrativo, derechos humanos además los estudiantes y docentes abordaron aspectos jurídicos en materia constitucional bioética, donación y trasplantes de órganos y los derechos humanos Nos van a acompañar en el tema de derecho internacional público que es un tema en el cual también Costa Rica ha aportado mucho sobre todo en un capítulo específico que es el de derechos humanos tenemos aquí la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos un pacto que es el pacto internacional a nivel latinoamericano que es el pacto de San José que se firmó aquí en San José y Costa Rica hay que saberlo fue uno de los grandes defensores de la Corte Penal Internacional que es la primera entidad encargada de enjuiciar a los responsables de cometer ciertas atrocidades como crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad Asimismo se abordó los retrocesos normativos que sufre Costa Rica en la fertilización in vitro igualdad jurídica en las relaciones de parejas y las condiciones de los reclusos en las cárceles nacionales